El orden de Ferraguita, el rey de los capitales, y yo me pido a Chati, mirando lo que tú sabes, y yo me pido a Chati. Una unión que hay de las veredas, que nos unimos todos, cada uno hacemos unas comidas diferentes, unas cosas diferentes y venimos aquí a venderlas, a ofrecerlas. Han tenido en cuenta nuestra comunidad, que hace mucho tiempo estamos en este proceso con Fundapaina y Sagen, para poder sacar adelante nuestras familias. Bueno, para Betulia es muy importante apoyar ese tipo de eventos, ya que empezamos a mostrar la gastronomía de nuestro municipio, empezamos a darnos a conocer ante el departamento de Santander y ante el país, y tenemos una diversidad muy buena en productos, producimos desde La Mora, Lulo, Aza Plátano, Yuca, Ganado, tenemos todo, es un municipio muy productivo. En la vitrina campesina realizada en el sector El Ramo de Betulia, al lado del embalse Topocoro, se presentaron danzas típicas santandereanas y grupos de música autóctona, uno de ellos, Renacer Betuliano, que apoyado por el Programa de Educación Ambiental de Isagen, grabó su primer CD, con tres canciones alusivas a la protección del medio ambiente. Reduciendo y reciclando, reutilizando y el medio ambiente va mejorando. Reutilizar, por ejemplo, los sabonos orgánicos, la capote de cacao, la cereza de café, los desechos de la cocina. El evento fue impulsado por el Grupo Motor del Área de Influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. No, excelente, metiendo el hombro con el ánimo de que la gente tenga una alternativa de recreación y aproveche el entorno que ofrece el embalse Topocoro. Poco a poco la vitrina campesina se posiciona como un escenario para que las comunidades muestren sus tradiciones artísticas, culturales, gastronomía y artes y permite el acercamiento agropecuario de la región. Me lleva una gran sorpresa la organización, los eventos, los grupos musicales, todo ha salido muy excelente.